el misterio de las piedras de lefot esta vez vamos a estar estudiando y analizando este misterio galatas 328 dice que ya no hay judío ni griego no hay libre ni esclavo y no hay hombre ni mujer o sea por eso yo con autoridad puedo decir damas y caballeros de la orden de melquisedec la milicia santa de dios vamos a estudiar juntos este misterio de las piedras de lefot porque te acordás que el lefot era parte de las vestiduras sacerdotales que dios mandó a través de moisés para que fueran usados por su hermano arón verdad el primer sumo sacerdote de la orden de levi la orden arónica y en estas en el lefot tenía un pectoral donde se pusieron 12 piedras que representaban las 12 tribus de israel pero si tú eres cuidadoso cuando tu enemigo el adversario satán es creado él tiene 9 de estas piedras en su vestidura 9 de 12 entonces por qué me llamó la atención por por qué satán tiene 9 piedras de estas 12 no mira a mí dios no me llamó a predicar a satán a mí dios me llamó a predicar a cristo pero si la biblia lo toca tenemos que descubrir este por qué no así que vamos juntos a ver este misterio de las piedras de lefot ok como siempre le comparto proverbios 25 2 es gloria de dios encubrir una cosa los dios se dios se glorifica cuando él encubre algo pero el honor de los reyes es investigar el asunto y dios nos ha hecho reyes y sacerdotes de la orden de melquisedec ok nos ha puesto por cabeza y no por cola acuérdate eso ok apocalipsis 1 6 dice bien claro que él nos ha hecho reyes y sacerdotes y pedro también lo dice no ustedes son pueblo santo en nación adquirida real sacerdocio no real de la realeza de los reyes y sacerdote de de la para de la orden pues de melquisedec no rey y sacerdote melak sadik gracias a cristo jesús hemos llegado a ser lo que somos ok entonces investiguemos juntos este asunto de las piedras de lefot mira dice en el éxodo no éxodo 28 ahí está cuando dios instituye un sacerdocio sacerdocio temporal yo creo que te memorices esta palabra cuando dios instituye un sacerdocio temporal a través de de arón el hermano de moisés es como que tú vayas en la carretera y se te poncha una llanta que haces sacas la llanta de repuesto y la pones continuas el camino hasta que llegas a una gasolinera y arreglas la llanta original y la cambias no entonces dios hizo algo así el sacerdocio original de melquisedec venía desde adán porque adán fue el primer rey y sacerdote melak sadik no dios creó adán para que gobernara so juzgara la tierra junto con dios no pero él a causa del pecado la perdió entonces dios puso pues un sacerdocio de repuesto que es el sacerdocio levítico más no mal llamado levítico pero es arónico y eso fue hasta el día de jesús hasta que jesús fue a la cruz por eso dice padre está todo consumado entonces ahí jesús restablece el sacerdocio celestial de melquisedec el original ok entonces cuando hablemos aquí del sacerdocio de arón tienes que tener en cuenta que es un sacerdocio terrenal un sacerdocio temporal ok entonces dice harás que se acerque a ti de entre los hijos de israel tu hermano arón y con él sus hijos para que me sirvan como sacerdotes ok ahí dios está estableciendo el sacerdocio arónico ok arón el padre con nadab y abiu eleazar y tamar sus cuatro hijos hijos de arón y harás vestiduras sagradas para tu hermano arón no le dice a moisés para la gloria y para su hermosura entonces dios establece un sacerdocio terrenal temporal ok por eso es que jesús tuvo que ir a buscar a juan el bautista que era el último sacerdote de esta orden porque él venía pues de la octava orden de había no como lo dice de su padre sacarías entonces jesús va y busca a juan el bautista que era el último sacerdote de la orden de arón y para que le transfiera el sacerdocio porque acuérdate que juan el bautista ya venía ungido desde el vientre de su madre con el espíritu santo entonces eso es lo que jesús necesitaba para llegar a ser el sacerdote de melquisedec porque acuérdate que jesús nace como rey viene de judá pero no era sacerdote era rabí maestro entonces cuando se bautiza ahí es cuando le transfieren el sacerdocio que venía ya el último por juan el bautista ok si no lo entiendes mira yo te aconsejo una vez más te lo digo en todos mis vídeos mira el vídeo del misterio de melquisedec ahí está ok ok y hablarás a todos los hábiles artífices a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría esa palabra sabiduría es sofía ok sofía y ellos harán las vestiduras de arón para consagrarlo a fin de que me sirva como sacerdote ok estas son las vestiduras que harán un pectoral un efot un manto una túnica tejida a cuadros una tiara y un cinturón y harán vestiduras sagradas para tu hermano arón y para sus hijos a fin de que me sirvan como sacerdotes ok Dios está estableciendo un sacerdocio temporal terrenal con arón y le está dando las vestiduras y ahí vemos que le da el efot ok y un pectoral donde iban engastadas las piedras ahora piedras de onis sobre los hombros ok si tú miras a la imagen arriba está la mitra tienes la diadema que dice santidad al señor ahí en oro después tienes las piedras de onis ok esas dos piedras de onis que están sobre los hombros ya lo vamos a ver más adelante tenían los seis nombres de las tribus en cada hombro o sea es decir las doce tribus de los nombres seis en cada hombro ok un pectoral con las doce piedras de la casa de Israel que ya lo vamos a ver dentro de un ratito y detrás de ese pectoral adivina estaba el urín y el tumín ok si no saben lo que es el urín y el tumín eran unas piedras que estaban detrás de ese pectoral y el sumo sacerdote le preguntaba a Dios y él sacaba unas piedras y el urín se iluminaba y el tumín eran algunas personas dicen que eran dos piedras una blanca y una negra ahora fíjate que en Apocalipsis dice al que venciere yo le daré una piedrecita blanca y eso que tiene que ver con el urín y el tumín aquí tiene mucho que ver pues porque el tumín eran al parecer dos piedras una blanca y una negra y bueno eso lo vamos a ver en otro video ok pero la blanca era la piedra positiva y la negra era la piedra negativa y en otro video quizás más adelante te lo puedo explicar pero en fin ya doce piedras de la casa de Israel y detrás estaba el urín y el tumín y el efot el manto y la túnica y sabes que yo creo que en mi siguiente video mi siguiente misterio vamos a ver el misterio del manto porque te acordás que Elías le deja el manto a su siervo Eliseo ¿no? y después hasta en Jeroboam rompen el manto en doce partes ¿verdad? y después a Jesús cuando es crucificado en la cruz los soldados romanos tiran suertes a ver quién se lleva el manto porque no lo podían romper ¿por qué? porque ¿qué significaba el manto? ¿qué significaba el manto? ahí te voy a explicar yo creo que ese va a ser el siguiente video del manto y ya entonces el efot el manto y la túnica ¿ok? esas eran parte de las vestiduras sacerdotales que Dios instituyó para el sacerdocio terrenal de Aarón y tomar y tomarás dos piedras de Onis y grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel así como lo vimos anteriormente seis de los nombres en una piedra y los seis nombres restantes en la otra piedra según el orden de su nacimiento ¿ok? seis a la derecha y seis a la izquierda y fíjate esa piedra de Onis ya lo vamos a ver adelante pero desde ya te lo digo era la onceava piedra y la onceava piedra adivina qué tribu es la tribu de José y José tuvo fue vendido por sus hermanos a Egipto y a las finales termina teniendo dos hijos que son Manasés y Efraín ¿no? y ellos son reemplazados Manasés reemplaza a Dan si tú lees el apocalipsis de las doce tribus que entran a la Nueva Jerusalén la tribu de Dan no entra ¿por qué? la tribu de Dan es reemplazada por Manasés y Efraín bueno Efraín ¿te acuerdas que cuando su padre Jacob los bendice cruza las manos y la bendición no cae al primogénito sino que cae al segundo bueno pues porque Efraín a las finales termina siendo la iglesia y Manasés reemplaza a Dan que Dan se pierde porque en su profecía de Dan se cree que de ahí vendrá el anticristo ¿no? será Danita el anticristo va a tener que ser este hebreo Danita de Denmark la marca de Dan el país de Dinamarca ¿cuál es el misterio detrás de eso? ya muy profundo creo que está esto entonces seguimos ok y tomarás dos piedras de Onis que es una piedra negra y grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel seis de los nombres en una piedra y los seis nombres restantes en la otra piedra según el orden de su nacimiento o sea el sumo sacerdote tenía en sus hombros seis y seis en cada hombro ok ya y harás el pectoral del juicio del judgment obra de hábil artífice lo harás como la obra del efot de oro de tela azul púrpura y escarlata y del lino fino torcido lo harás será cuadrado y doble de un palmo de largo y un palmo de ancho es decir era cuadrado ¿no? donde estaban engastadas en oro las doce piedras que representaban las doce tribus de Israel y ahora quiero que prestes atención aquí ok y dice y montarás en el cuatro hileras de piedras ok y montarás en el cuatro hileras de piedras a ver si te da la memoria la primera hilera será una hilera de un rubí un topacio y una esmeralda ok la primera hilera es de un rubí un topacio y una esmeralda la segunda hilera una turquesa un zafiro y un diamante ok vamos a ver ahora la tercera y la cuarta hilera la tercera hilera un jacinto una ágata y una amatista y la cuarta hilera un berilo un onis que es el onceavo que representa pues a a José y un jaspe todas estarán engastadas en filigrana de oro ok o sea el setting donde se ponía la piedra lo que el engaste era de oro para que estuviera la piedra ahí es algo así ok ahora yo te quiero recordar que el hebreo se escribe de derecha a izquierda ok el hebreo se escribe de derecha a izquierda y se lee también de derecha a izquierda no como nosotros que leemos de izquierda a derecha entonces cuando tú ves las piedras ahí con el texto te va a parecer que las piedras están opuestas pero recuerda que en el hebreo se escribe de derecha a izquierda entonces aquí las piedras de la primera hilera es el rubí el topacio y la esmeralda entonces ahí tienes el rubí el topacio y la esmeralda el rojo el amarillo y el verde la segunda hilera la turquesa el zafiro y el diamante ahí están en el mismo orden turquesa ese verde oscuro el azul y el diamante que es el blanco el clarito de derecha a izquierda te lo recuerdo el jacinto agatayamatista el azulito ese medio rojo y ese medio morado ok el berilo el onis y el jaspe ese verde el negro y el otro rojo de derecha a izquierda ok ahora el lefot yo quiero que tú recuerdes que era parte de las vestiduras sacerdotales y reservado reservado solo para los levitas ok es decir para los hijos de Aarón cualquiera no lo podía usar solamente los hijos de los levitas que eran los sacerdotes acordate que esa tribu no trabajaba la tierra porque cuando entraron a la tierra prometida a los levitas no les tocó tierra ok cuando por mano de de Moisés cuando salen de Egipto Moisés tampoco entra sino la generación que nació en el desierto ellos fueron los que entraron cuando tú lees el libro de Números por eso se llaman Números porque de Isaacar tantos mil de Sabulón tantos mil de Levita tantos mil y ahí entran todos entonces a los levitas no les tocó tierra entonces Dios le dijo que sus once hermanos tenían que diezmar a Levita ok para hacer los negocios de su padre y yo veo que aquí en 2 Samuel 6.14 David que era descendiente de Judá danzaba con todas sus fuerzas delante del señor y estaba vestido con un efó de lino mira mira David danzaba con toda su fuerza delante del señor y estaba vestido con un efó de lino pero el efó de lino era solo para los sacerdotes porque David siendo de Judá llevaba una vestidura sacerdotal ¿por qué? mira el video de Melquisedec porque Judá es que te lo tengo que explicar desde más anterior para que lo entiendas ok el oficio mira ¿tú sabes por qué decimos el dios de Isaac perdón el dios de Abraham Isaac y Jacob de esos tres nomás ¿por qué no continuamos diciendo el dios de Abraham Isaac y Jacob y Rubén o sea de los primogénitos ¿por qué no incluimos a Rubén? bueno porque Rubén el primogénito de Jacob él corrompió el hecho de su padre al tratar de acostarse con la mujer de su padre entonces al corromperlo Dios esparce los oficios entonces a Leví le tocó el oficio sacerdotal a Judá le tocó el reinado y la primogenitura pasó a José por eso es que José el onceavo divide en los este los nombres de las dos tribus en los hombros del sacerdote ok entonces David siendo de Judá y Jesús siendo de Judá también tenían un sacerdocio superior al sacerdocio terrenal que es el sacerdocio de Melquisedec por eso es que David dice que danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efot de lino ese efot era una vestidura sacerdotal y David si lo podía ejercer a pesar de que era de la tribu de Judá si lo podía ejercer el sacerdocio porque tenía el sacerdocio celestial entonces por eso no le pasó nada inclusive se comió hasta los los panes se metió al templo y se comió los panes y Jesús en los evangelios y tú lees cuidadosamente le dice a los fariseos y cuál es el problema cuando David se comió los panes viste entonces mira el video de Melquisedec para que lo puedas entender el sacerdocio celestial está por encima del sacerdocio terrenal leete el libro de Hebreos el libro de Hebreos básicamente se resume en que Jesús es superior a Moisés Jesús es superior a los ángeles y Jesús es superior a la ley a esos tres ok ok y ojalá que esto esté más claro ahora en tu mente ya entonces aquí ya vino lo bueno ok aquí ya viene lo bueno Dios había instituido un sacerdocio temporal y le había dicho que construyan las vestiduras sacerdotales con todo lo que ya leíste y habían doce piedras en el sacerdocio temporal de Aarón de Leví ok entonces yo quiero que vengas conmigo a Ezequiel 28 y vamos a ver una lamentación pero que tal lamentación le mete Dios a este rey de Tiro que va más allá del rey de Tiro ok Ezequiel y el rey de Tiro acuérdate que Tiro y Sidón eran ciudades fenicias y probablemente gobernadas por el mismo rey ok y Tiro significa una ciudad fortificada Tiro y Sidón eran ciudades fenicias alguna vez otro día te voy a comentar acerca del ave Fénix y que tiene que ver la capital del estado de Arizona Fénix con los fenicios ok ahora quien era el rey de Tiro mucha gente dice bueno el rey de Tiro era Hiram que ayudó a Salomón a construir el templo pero acuérdate que Ezequiel es 400 años después de Salomón y cuando Dios le dice a Ezequiel anda dile la lamentación al rey de Tiro no está hablando de ese rey de Tiro que ayudó a construir te acuerdas que Salomón va y le pide que traiga madera de cedro del Líbano para construir el templo a Hiram bueno no es él ese si bien es cierto era rey de Tiro pero estamos hablando de otro rey de Tiro que vino después ok 400 años después de Salomón hay otro rey de Tiro y ese es el rey de Tiro al cual Dios le dice dile esta lamentación ok para que tengas una idea el primer rey de Israel fue Saúl Dios los hebreos le decían a Dios queremos un rey queremos un rey queremos un rey y Dios le decía pero para que quieren rey si yo soy su rey yo gobierno para ustedes yo soy su rey no no queremos un rey de carne y hueso queremos un rey de carne y hueso aquí eres un rey de carne y hueso está bien te voy a dar tu rey de carne y hueso y lo puso a Saúl ok entonces Saúl tuvo un hijo Isboset que es Jonatán y Jonatán tuvo otro hijo que es a Mefiboset y otro otro es que yo quisiera contarte tanto de acerca de por ejemplo el misterio de Mefiboset no otro día te lo cuento entonces tú sabes la historia que Saúl bueno vivían afligidos por el gigante Goliat entonces Saúl dice le doy mi hija a Mical al que derrote al gigante entonces David va y lo derrota y se mete al linaje de los reyes para poder tomar el trono entonces David después tiene Adonías después se mete con la mujer de Urias comete adulterio y pierde un hijo y después tiene un segundo hijo que se llama Absalón y después tiene otros con otras mujeres y después tiene perdón tiene a Salomón el segundo hijo después tiene otros con otras mujeres que era Absalón y Absalón le quiere quitar el trono y acuérdate qué orden sacerdotal se quedó con David y le ayudó a mantener el trono ¿te acuerdas? pues la orden de Sadoc los Sadocitas y esa palabra Sadoc viene de Sadik Melki Sadik Melkisedek nuevamente los Sadokitas los reyes de justicia apoyaron a David para que él manteniera el trono fue la única orden sacerdotal que apoyó a David los hijos de Sadoc los Sadokitas y ahí fue después en los rollos del Qumran ¿te acuerdas? en 1947 cuando se encuentran los rollos mucha gente dice que es de los esenios pero no eran de los esenios eran de los Sadokitas y ahí era donde Juan el Bautista venía predicando porque se habían exiliado prácticamente estos ahí con los de Sadok los hijos de Sadok los Sadokitas los Melak Sadik ok los Melkisedek ya entonces este Salomón después le da el trono a Roboam y Salomón tenía un un guerrero que se llamaba Jeroboam que por palabra del rey perdón palabra del profeta Dios le dice agarra el manto y rompelo en 12 partes y toma 10 haciéndole ver que se iba a dividir el reino ¿no? y se divide el reino al norte con 10 tribus y el sur con una tribu y así continuó dos reyes de la casa de Israel ¿no? que se divide el reino del norte y del sur y este Jeroboam no tengo mucho tiempo para explicarte pero básicamente hizo lo malo ante los ojos de Yahweh y tuvo un hijo Nadab que también hizo lo malo ante los ojos de Yahweh y Basah que su hijo también hizo lo malo ante los ojos de Yahweh y Elah que su hijo también hizo lo malo ante los ojos de Yahweh Simri también hizo lo malo y Omri también hizo lo malo Y este hombre tiene un hijo que se llama Acap, que es en los días de Elías, ¿ok? En los días de Elías, entonces este Acap, adivina lo que hizo, fue y se casa con esta mujercita llamada Jezabel. Y esta Jezabel, esta Jezabel, adivina, ¿hija de quién era? Era hija del rey de Tiro. ¡Mirá! ¡Mirá! Esta Jezabel era la hija del rey de Tiro, de Edbaal, ¿ok? Entonces, este Acap, ya vamos a ver lo que va a hacer, porque este Acap hizo peor que Omri, que Simri, que Ela, que Baza, que Nadab, que Jeroboam. Peor que todos los reyes anteriores. Fue el peor, ¿ah? ¿Ya? Y vas a ver lo que va a hacer este rey Acap, que Dios, yo diría que ya Boiling Point, ¿no? Como se dice en el inglés, Boiling Point. Fue la gota que derramó el vaso que le dice a Ezequiel, dile esta lamentación al rey de Tiro. ¿Ok? Ya lo vamos a ver aquí en este momento. Pero para que te pongo este cuadro, para que sepas más o menos cómo es el linaje y sabes de cómo sale todo esto. ¿Ok? Ya, mira. Acap, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 30 y 8 de Asa. Asa era el rey de Judá, ¿ok? Eran contemporáneos. Uno era del reino del norte, el otro del reino del sur. ¿Ok? Acuérdate que el reino de Israel, su capital era Samaria, y el reino del sur de Judá, su capital era Jerusalén. Y reinó Acap, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acap, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. ¿Ok? Más que todos de esos siete. ¿Ok? Que fueron antes que él. Ahora, y como si fuera poco, mirá, mirá lo que dice, y como si fuera poco, el andar en los pecados de Jeroboam, o sea, el primer rey de Israel, hijo de Nabab, dice que tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, que era el rey de los Sidonios, era el rey de Sidón y de Tiro, y fue a servir a Baal. Mirá lo que hizo este rey Acap. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal. Y lo adoró. Mirá, mirá lo que está pasando aquí. Este Acap, que era descendiente de los hebreos, va y sirve a Baal, y adora a Baal. Imagínate un hebreo adorando a Baal. Ahora, déjame decirte que este Baal no era cualquier dios fenicio. Este Baal era el mero Satán. Ok, el mero, mero Satán. Porque Baal viene de la palabra Señor. Ok, el amo. Este no era cualquier dios fenicio. Este era el que estaba detrás de la cortina, orquestando todo. Ok, este era el mero diablo. Y diablo es la palabra griega para adversarios, diabolos. ¿No? Satán es la palabra griega para adversario. Y ese no es su nombre. Ok, yo sé su nombre, pero yo creo que a ti no te debe importar cuál es su nombre de Satán o del diablo. Pero este Baal era el mero diablo. Ok, y edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Mira lo que hizo este rey. Por eso yo te decía, esto fue la gota que derramó el vaso. Ok, un hebreo sirviendo al mero diablo y todavía le edifica una casa a Baal en Samaria que era territorio que había sido dado a los hebreos. En la mera tierra prometida, este rey acá va y le edifica una casa al diablo. Pero fíjate, ok, mira, Acap hizo también una acera, ok, una astarot, ok. Así Acap hizo más para provocar al señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Es decir, este rey Acap abrió la puerta al mero demonio para que venga y habite en su propia tierra, que era la tierra que Dios le había prometido a Abram. Ok, cuando Dios le dice a Abram, sal de tu parentela, te voy a llevar a la tierra que prometí a tus padres, a los padres de Abram. Es decir, a Noé, porque Noé divide todo el globo terráqueo, todo el mundo y la tierra prometida se la da a Sem, a los semitas y a su descendencia. Pero, ¿qué pasa? Canán, Canán se agarra a la tierra prometida de Sem. Por eso es que después Dios le dice a Abram, anda y te voy a llevar a la tierra que prometí a tus padres, que era la tierra de los semitas, que es Israel. Esa tierra es de los semitas. Pero Canán, siendo hijo de Can, de una que venía de maldición, se agarra a la tierra de los semitas. Entonces, por eso Dios va a recuperar, a través de la descendencia de Abram, la tierra que le había prometido a sus padres. Ok, la tierra de los semitas. Entonces, Acap hizo también una acera, un astarot, ¿no? Así, Acap hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel fueron antes que él. Por eso yo te decía, esto es lo que hizo Acap, esto es ya lo que le, boiling point, ¿no? Que ya hirvió la sangre y hizo que Dios, la última gota que derramara el vaso. Entonces, mira, Primera de Reyes 11.33 dice, Bueno, cuando Dios saca a Lot de Sodoma y Gomorra, después ellos habitan en una cueva y sus hijas emborrachan al padre Lot y cometen incesto. Y ellas dan a luz a Moab y a Amón. Y a las finales terminan, pues, viviendo en la tierra de Canán. Se convierten en los cananeos, ¿no? Entonces, dice, Es decir, esta descendencia fue y adoró al rey, a la diosa de los Sidonios, a Astoret, ¿no? A Baal, a Quemos, a Milcom y a todos los dioses paganos de los cananeos, ¿ok? Y acuérdate que Dios le había dicho a su pueblo, cuando entraran a la tierra prometida, a la tierra prometida, que no se mezclaran ni se casaran con los cananeos. Pero recuerda que la tribu de Dan, ellos fueron y se mezclaron en el tiempo de Sansón. Los danitas se mezclaron con los filisteos, que también eran descendientes de los cananeos, ¿no? Y ya esa es otra historia, pero había una ordenanza de no mezclarse con los cananeos. Y este rey acá se mete con la hija del rey, Ed Baal, Jezabel. Y acuérdate que, mira, Jezabel todavía figura en el Apocalipsis 2, ¿no? Y tú que toleras a esta Jezabel, que hace que mis siervos coman carne a los ídolos. Y mira, o sea, Jezabel de los días de Elías todavía sale en el Apocalipsis, en la gran tribulación. Por eso es que Dios se reservó a Elías para que haga frente a esta Jezabel en los días de la tribulación, que ya se viene. Pero no te preocupes, porque yo sé que tú estás en Cristo y eso no es para ti. ¿Ok? Cristo viene pronto, Maranata, a llevarse a su iglesia. Pero fíjate, ve, la profundidad de la palabra de cómo Jezabel de los días de Elías todavía aparece en los días de la gran tribulación, en el Apocalipsis 2. 2.20 creo que es. ¿Ok? Por eso es que Dios se guarda a Elías y Dios se guarda a Moisés, a la ley y a los profetas, para que ejerzan su función en los días postreros. Porque acordate que Jesús dijo que la ley y los profetas solo son hasta Juan el Bautista, porque él transfiere el sacerdocio de Aarón al sacerdocio de Melquisedec. Y ya no hay más ley ni profetas. ¿Ok? Pero como los hebreos rechazan, los judíos rechazan a Cristo, entonces Dios a ellos, en los días de la gran tribulación, les va a dar la ley y les va a dar un falso profeta, para que crean en la mentira. ¿Viste? ¿Ok? Ya, eso lo tocamos otro día. No me quiero salir del tema. Entonces, aquí, fíjate, ya viene la lamentación que Dios le va a dar al rey de tiro, a este Edbaal. Acuérdate que no es Hiram, que ayudó a Salomón, es Edbaal. Y le dice, Tiro, pero va atrás, sobrepasa y va hasta quien está gobernando verdaderamente en la ciudad de Tiro, que era Baal, que era Satán. ¿Ok? Por eso yo te decía que este rey acá fue y adoró al mero diablo. ¿Y tú crees que Dios se va a quedar con los brazos cruzados sin hacer nada, viendo que su pueblo se comienza a perder y van, estas diez tribus van a adorar a Satán? Porque las diez tribus tenían su capital en Samaria y la estatua que le habían, la casa de Baal, la hicieron en Samaria. ¿Y tú crees que Dios se va a quedar con brazos cruzados sin hacer nada? Entonces le dice a Ezequiel, dile, hijo de hombre, eleva una lamentación sobre este rey de tiro, Edbaal, pero el verdadero que gobierna desde las tinieblas es Satán. Y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. ¿Ok? Va más atrás del rey mortal, el rey humano de tiros, al que está detrás de las cortinas, ejerciendo y manejándolo todo. En el Edén estabas, mira, o sea, no era Edbaal. En el Edén estabas, ¿quién estaba en el Edén? Satán. En el huerto de Dios, o sea, a Satán, toda piedra preciosa era tu vestidura. Ahora comienza a contar rubí, topacio, diamante, el berilo, el onis, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda. Y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes, porque estas piedras estaban encajadas en oro de filigrana, también como lo estaba el pectoral del sumo sacerdote. Eso estaba en ti. El día que fuiste creado, fueron preparados para ti. ¿Ok? O sea, rubí, uno, dos, topacio, tres, diamante, cuatro, berilo, cinco, onis, seis, jaspe, séptimo, zafiro, octavo, turquesa y noveno, esmeralda. O sea, son nueve. Este Satán, este diablo, tenía nueve piedras de las doce que están en el sacerdocio de Leví. ¿Por qué? ¿Por qué solamente nueve? Ese es el misterio que estamos trabajando hoy día. ¿Ok? O sea, estas piedras dicen que fueron preparados desde el día en que fuiste creado, que fueron preparados para ti. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, de los serafines, ¿ok? De los serafes, de los que arden. ¿De verdad cuando Isaías le ponen una piedra de fuego en la boca y le cauterizan para que no hable mal? Bueno, algo así. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Iniquidad. ¿Sabes lo que es la iniquidad? Es el pecado en el espíritu. Porque el pecado en la carne se llama pecado, ¿no? El pecado en el alma se llama transgresión. Pero el pecado en el espíritu se llama iniquidad. Por eso es que al anticristo se le conoce como el iniquo, ¿ok? No se le conoce como el pecador o el transgresor. Se le conoce como el iniquo porque ese anticristo va a cometer iniquidad, que es pecado en el espíritu, la blasfemia, ¿ok? Entonces dice, perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Y adivina qué hizo acá. Fue y adoró, cometió iniquidad. Adorar en el espíritu al mero diablo, eso es iniquidad, ¿ok? Entonces, fíjate, las piedras, las doce piedras que estaban en el pectoral del sumo sacerdote eran el rubí, el topacio, el esmeralda, la turquesa, el zafiro, el diamante, el jacinto, el ágata, el amatista, el berilo, el onis y el jaspe, ¿ok? Y yo puse en rojo ahí el jacinto, el ágata y el amatista porque esas son tres piedras que no están en Satán, ¿ok? Esas tres piedras, el jacinto, el ágata y el amatista no están en Satán. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no están en Satán? Mira, como maestro, yo siempre te he dicho que cuando tú veas el nombre de las tribus, te vayas al Génesis 49 y veas la bendición que su padre Jacob le da a cada una de las tribus. Entonces, a Rubí representa a Rubén, el primogénito, topacio, Simeón, la esmeralda, Levi, la turquesa, Judá, el zafiro, Adán, el diamante, el neftalí, el jacinto, el agat, el ágata, el ser, la amatista y sacar, el berilo, el sabulón, el onis, a José, que después es reemplazado por Manasés y Efraín, ¿no? Y el jaspe al último, Benjamín. Ahora, mira, mira el ágata, ¿ok? El ágata le corresponde a la tribu de Acer. Ahora, ándate al mapa, ahí a la derecha, y ubica la tribu de Acer, ¿ok? Está ahí arriba, al costado de Neftalí. Y si tú ves Acer, es en verde claro, está la ciudad de Tiro y Sidón, están en el territorio de Acer, ¿ok? O sea, el rey de Tiro está ahí en el territorio de Tiro y Sidón, están en el territorio de Acer. Y este Acer y Gad y Isaacar no están incluidos en las piedras de Satán. ¡Mira! Gad, Acer y Isaacar, que es el jacinto, el ágata y la amatista, no están incluidos en las piedras de Satán. ¿Por qué? ¿Quieres saber? Yo creo que sí quieres saber. Para eso, estamos aquí. Mira, la profecía que su padre, Jacob, le dio a Gad, dice, Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Génesis 49, 19. Esa palabra acometer viene del hebreo 14, 6, 4, que es Gad. Y Gad significa reunir una multitud y vencer. Entonces, lo que le están diciendo a Gad, al final tú vencerás. Esa era su profecía. ¿No? Al final tú vencerás. Porque dice, un ejército te atacará, un ejército vendrá contra ti, mas tú vendrás contra ellos al fin. O sea, al final tú ganarás, tú vencerás. Esa era su profecía de Gad. ¿No? Al final tú vencerás. Yo te pregunto, ¿y quién venció la muerte? Ja, ja, ja. Solo Cristo Jesús venció la muerte. Al final tú vencerás. Solo Cristo Jesús. Ja, ja, ja. Ahora, el ágata era de la tribu de Hacer. ¿No? Y dice, el pan de Hacer será grueso. Y él le dará delicias reales. Génesis 49, 20. Esa palabra delicias es del Hebreo 45, 7, 4, que es madame. Y madame significa placer, deleite, disfrutar, frutos también. ¿No? Entonces le está diciendo, el pan de Hacer será grueso y él dará delicias reales. Es decir, tú darás frutos reales. ¿Ok? Tú darás frutos reales. Esa era su profecía de Hacer. ¿Quién dio frutos reales? ¿Quién es el rey de reyes que solo puede dar frutos reales? Cristo Jesús. Es el único. El rey de reyes. ¿Ah? El sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Que nosotros somos sus frutos reales. ¿Ok? Y eso es lo que no está incluido en Satán. Ahora, la matista es de Isaacar. Dice, Isaacar es un asno fuerte echado entre dos cargas. Y vio que el descanso era bueno, y la tierra era deleitosa. E inclinó su hombro para llevar, y se hizo siervo del tributo. Leámoslo con cuidado otra vez. Y sacar es un asno fuerte echado entre dos cargas. ¿Cuáles son esas dos cargas? Y vio que el descanso era bueno, y la tierra era deleitosa. E inclinó su hombro para llevar. ¿Para llevar qué? Y se hizo siervo del tributo. ¿Qué cosa tributó? ¿Qué cosa pagó? ¿Ah? Mira, mira, las dos cargas son la iglesia e Israel. Inclinó el hombro para llevar nuestro pecado. Siervo del tributo, que es morir en la cruz, que es la paga por el pecado. Ahora, si tú ves esas tres piedras que no están incluidas en Satán, es el jacinto, al final tú vencerás. Satán al final no va a vencer. El que va a vencer al final es Cristo Jesús, porque ya venció a la muerte. La ágata, que es de hacer, dice, tú darás frutos reales. Y Cristo Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Él es nuestro sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, y nosotros somos sus frutos reales. Nos ha hecho reyes y sacerdotes de la orden de Melquisedec. Y la amatista, que es de Isaacar, es la iglesia e Israel, que él llevó nuestro pecado, él murió en la cruz, que es la paga por el pecado. O sea, estas tres piedras no están incluidas en Satán, porque Satán nunca va a vencer al final, nunca dará frutos reales y nunca va a llevar a la iglesia, y nunca va a pagar el pecado y nunca va a morir en la cruz. Por eso es que no estaban incluidas desde el día de su creación. Fue limitado. ¿Viste? Solo Cristo Jesús. Gloria sea tu nombre, Señor. Gloria sea tu nombre. Solo Cristo Jesús. Porque las doce tribus de Israel, como dice Romanos 11.25, les digo un misterio. Al final, todo Israel será salvo. No dice solamente la casa de Judá, los judíos. No, todo Israel, las doce tribus, al final van a ser salvos. ¿Viste? Oh, gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendita sea tu presencia, Señor. Mira, yo generalmente no hago esto, pero ahorita estoy pasando por una situación muy difícil. Este Satán se ha levantado con su furia para atacar a mi familia. Yo sé que está bien molesto por todo lo que yo hago, por mi trabajo en el Señor. Así que te pido oración, ¿ya? Te pido oración por mi familia y por mí. Si tú ves estos videos, engrandecido tu corazón, tu conocimiento, desarrollado más fe. Bueno, yo cuando hago todo esto, el Señor me apoya mucho, pero tú sabes que al enemigo no le gusta, ¿no? Entonces se ha levantado contra mi familia y contra mí. Así que te pido oración para que me ayudes, ¿ok? Entonces, acuérdate que estamos en guerra contra el enemigo. Yo ando disparando todas estas balas. Así que ayúdame, pues, ¿ok? Ayúdame en oración. Si no puedes cargar las balas, si no puedes disparar como yo, al menos cárgame las balas, ¿ok? Vamos a darle duro a este Satán. Gloria sea a su nombre, Cristo Jesús. Gloria sea a tu presencia, Señor. Te damos gracias por este nuevo enseñanza, ¿ok? Aleluya, Cristo vive. Mira, parte de mi trabajo como maestro es llevarte a los pies de Cristo. Así que aquí está. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, creo en ti y que tú me has perdonado todos mis pecados. Te acepto como mi Salvador. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en tu santo nombre, que es sobre todo nombre. En nombre de Jesús. Yeshua HaMashiach. Jesús el Mesías. Alabado seas por los siglos de los siglos. ¿Ok? Dame un like si te gustó y compártelo, pues. Como te dije anteriormente, si no puedes disparar como yo, al menos cárgame las balas. Dame un like y comparte. Démosle duro. Somos la milicia de Melquisedec. ¿Ok? ¡Cela!